Y encontró este, de Aneto, o sea que súper bien. Yo solo entiendo los kilos, yo no entiendo los pounds, tampoco entiendo los pies, tampoco entiendo las hinches. Mirad cómo está el tiempo en Nueva York últimamente, está loco, ¿veis qué oscura está la casa? Hace un viento ahora mismo. Y ya os lo enseñaré cuando llegue, pero bueno, os lo voy a enseñar. Ayer compré esto en Amazon, pero por el mismo precio en la farmacia te venden un productito así. ¡Suscríbete al canal! Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal. Hoy es sábado día 11 de julio, ya son las 12 de la mañana, como veis, ya hemos estado haciendo cosillas por casa. Hoy tengo varias cosas en mente que quiero hacer, algunas son cosas de casa, otras es un proyecto para la cocina, para el cual tendremos que ir a Home Depot. Y además tengo que hacer FaceTime con mi madre porque hoy celebran su cumpleaños en España, y para estar un poquito más cerca de ella. De momento lo que voy a hacer, no vamos a ir a Home Depot porque no tengo batería en la cámara, las dos baterías que tengo están bajas de batería, con lo cual tengo que esperar a que se carguen. Iremos esta tarde a Home Depot, así que ahora voy a aprovechar para hacer lavadoras, que llevo ya días posponiéndolo. Vale, pues ya lo tengo todo separado, de color y blanco y así, y ahora vamos a ir abajo a hacer la colada. Si sois nuevos por aquí y no habéis visto... Nick, ¿verdad? Si sois nuevos por aquí y no habéis visto el vídeo donde os enseño cómo se hace la colada en Nueva York, os lo dejo por aquí arriba porque no es... en España, yo os aseguro que no se hace igual. A ver, que ya que hemos bajado a ponedas lavadoras, hemos visto que nos han llegado cosas de Amazon. Hombre, mira, nos han llegado así, abiertos, o sea, no sé qué tiene que ver lo de todo lo que está pasando con que entreguen los paquetes tan mal últimamente. A ver, ¿qué pedimos? Mirad lo que pedimos. Una báscula, porque no tenemos, a ver si pesándonos así, siguiendo un poco... Bueno, que nos hemos planteado comer sano y hacer algo de deporte, aunque sea yo caminar. Así que a ver si pesándonos cada día, viendo la evolución, nos motivamos un poco. Vale, pues mirad lo otro que he comprado. Las que hayáis visto el vídeo del haul de cosas de decoración, ya sabréis por qué lo he comprado. Mirad lo que hemos encontrado en Amazon. Claro, porque yo... A ver, Nick quiere que haga paella, ¿vale? A mí también me gusta la paella. Yo creo que lo más difícil de hacer la paella, aparte de que no se te pase el arroz, etc, etc... Es que... Claro, pues hacer el caldito. Yo, a ver, a lo mejor en algún momento lo hago, pero yo no sé hacerlo. Entonces dije, Nick, a ver, es que en Estados Unidos no sé si voy a poder hacer la paella. Es la primera vez que la voy a hacer. Porque yo no sé hacer el caldo y aquí no venden los potes estos ya hechos que te facilitan las cosas. Nick entró en Amazon y encontró este de Aneto, o sea que es súper bien. Eso sí, cuesta 14 dólares aquí. Muy caro, pero bueno, luego tampoco lo haremos cada día ni cada semana. A ver cómo me queda. No creo que lo haga este fin de semana, pero bueno, ya veremos. También vendía de Amazon el líquido para hacer arroz negro. Ese, para mí, es mejor el arroz negro que el paella. Nicky, nos vamos a pesar, ¿eh, ahora? ¿Qué? Nos vamos a pesar. Debe empezar a thunderstormar ahora mismo. Que nos vamos a pesar. Oh, pensé que te dijiste que me iba a pasar. Digo, nos vamos a pesar y dicen, es que va a tronar, ¿eh? Está muy bien. Era uno de estos favoritos de Amazon, que valía 19 dólares. Ahora es, tenía un montón de opiniones y estaba muy bien. Ahora, el problema cuál va a ser. Yo solo entiendo los kilos, yo no entiendo los pounds, tampoco entiendo los pies, tampoco entiendo las hinches. Quiero decir que más o menos una idea cada vez más voy teniendo. Pero obviamente cuando te mudas de Europa a Estados Unidos, esas cosas cuestan. Entonces yo no sé lo que mide exactamente Nick, ni lo que pesa exactamente Nick. Porque aunque él me lo diga en sus medidas, yo no lo acabo de entender. Y lo traduzco de vez en cuando, pero se me olvida. La cuestión que aquí puedes poner si es en kilos o en lo otro. Pues lo voy a poner. Yo me lo voy a poner en kilos, a ver qué peso. Bueno, ahora vamos a ver dónde lo meto en el baño, porque mi baño es súper pequeño. Bueno, pues lo he dejado ahí. Y ya está. Ya son las tres. Hasta ahora hemos estado bajando y subiendo poniendo lavadoras secadoras. Todavía Nick tiene que ir ahora a acabar de coger las últimas secadoras. Pero yo voy a empezar a hacer la comida. Pero primero quiero recoger esto, que odio tener esto aquí en medio. Bueno, pues vamos a ir a ver si lo jugó. ¡Nos vemos! Tres curiosos Tres curiosos Tres curiosos Gracias por ver el video. 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 Y bueno, como hemos visto tanto el pastel y las cocas que tenían y todo en el cumpleaños, nos han entrado muchas ganas de comer pastel y Nick ha pedido... A ver, que tampoco nos hace falta mucha motivación a nosotros para pedir cosas que no deberíamos pedir, pero bueno... En lugar de pedir dos trocitos de pastel, creo que salía casi casi por el mismo precio que pedir un pastel entero. Así que a ver, a ver cómo es. Mirad cómo está el tiempo en Nueva York últimamente. Está loco. ¿Veis qué oscuro está la casa? Ahora porque ha apagado la lamparita, pero... Son las 7 de la tarde y está súper oscuro. Esta mañana estaba nublado, ayer tormenta, luego ha salido el sol casi todo el día y ahora otra vez este color como si fueran las 8 y media de la tarde cuando son las 7. No entiendo. Vale, pues ahora sí ya estoy. Me he puesto así fresquita con bambas de deporte porque el Home Depot este está en la parte donde nosotros vivimos, en el este de Manhattan, pero no está en el Upper East Side, está casi en Midtown. Y vamos a ir andando porque hemos dicho que vamos a caminar más y tal, aunque está tronando. Así que no sé si a medio camino tendremos que coger un Uber. Igualmente hace mucha calor. Bueno, vamos. Hace un viento ahora mismo y está lloviendo un montón. No sabemos, a ver si se ve la llovia. ¿Se ve delante de los árboles? No sabemos qué hacer, el paraguas se nos plega. No sé si, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a casa? No sé si, ¿qué hacemos? No sé si, ¿qué hacemos? No sé si, desempeñamos. Ode si, yo Cristina Presidente ullería. No sé si, yo no tengo miedo. No sé si, yo siempre se ve la lloviendo un montón. Hasta di areal, no sé si, de verdad. No sé si, yo me siento. Pero no interviene. Bueno, madre mía Vaya par, estamos hechos Bueno, aparte de que hemos salido Y si nos ha puesto a llover, ya lo habéis visto Ya estábamos Ya por el camino Y se nos ha puesto a llover O sea que hemos tenido que volver Porque además Bueno, podíamos haber pedido un Uber, vale Pero A ver, Home Depot cierra a las 8 Y ahora casi a las 7 Luego le digo a Nick, ¿no hemos medido la cocina? O sea, nuestro proyecto es hacer una cosa en la cocina Que no os voy a decir Así me dejáis en comentarios lo que creéis Que vamos a hacer en la cocina, que me gusta siempre leeros Y bueno Nada, eso Que no hemos medido la cocina para lo que queremos hacer Estaba lloviendo, hemos dicho vamos mañana por la mañana Con calma, con tranquilidad y ya está Y así mañana por la mañana podemos ir andando Que era nuestra intención y no ir en Uber Vale, luego otra cosita Que ya os lo enseñaré cuando llegue Pero bueno, os lo voy a enseñar Ayer compré esto en Amazon Nos llega el lunes según pone Ayer compré esto en Amazon Estos cojincitos Son de como de un rosa bebé Ponía un rosa así Palo, ¿no? Con borlitas alrededor del cojincito Y así Es un pack de dos Es solo la funda Porque ¿qué pasa? Yo os lo explico un momento Es un pack de dos y vale 14,99 Vale, son cojines pequeñitos Os dejo el link de los cojincitos En la cajita de descripción Pero es en Amazon USA No sé si en España lo tendrán ¿Por qué compro yo a veces funditas de estos de cojincitos en Amazon? Como la misma, la que compré para la habitación Que ponía Let's Stay in Bed Esa también la compré en Amazon Así barata Porque yo tengo Yo tengo rellenos de cojines pequeñitos Creo que es 40x40 Que me venían con el sofá, ¿vale? Cuando me los trajeron el sofá Venía de regalo con Creo que eran cuatro cojines De estos pequeñitos Con una funda feísima La funda era feísima Tan fea era que las tiré las fundas Y dije yo Voy a quedarme con los rellenos Los pongo, los tengo ahí en el armario Digo, y si alguna vez Yo que sé Quiero poner más cojines en la cama En la cama o en el sofá O es navidad y quiero poner cojines navideños O lo que sea Pues yo tengo los rellenos La intención es poner algún cojincito más en el sofá Porque a veces lo veo un poco pobre Que solo son estos dos Y además todo es gris Creo que el rosa le va a quedar muy mono Además pega No es el mismo tono Pero pega con la mantita rosita que tenemos Le da así un toque de color para el verano Aunque creo que el rosa también en invierno Queda muy bien Y eso era muy baratito Es como de un terciopelo Muy 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 cortito Y que no brilla mucho A ver como es cuando llegue Tiene un montón de buenas opiniones Así que eso Y luego Si oís ruido y tal Es que NYX está duchando Y ha quitado la alfombrilla Y ha hecho ruido y tal Bueno Y luego hay otra cosa que quiero comprar en Amazon Pero que es un poco cara Y no sé qué hacer Desde que me hice la balayage Vale Sobre todo por recoloración Siempre En mayor o menor medida Depende del producto que usen Estropea el pelo Y lo deja más seco Vale Ahora yo la verdad es que no Desde que estaba mojado No me lo he peinado bien Por eso está un poco encrespado Pero lo que quiero decir Es que yo antes me lavaba el pelo Con cualquier shampoo Y más o menos Me quedaba bien Luego me ponía suavizante Y no se me enredaba mucho ni nada Y ahora sí que me noto Que al usar el shampoo Que teníamos antes Cuando me acabo de aclarar el shampoo Se me queda el pelo ¿Sabes de aquello seco y enredado? Mucho más seco De lo que yo me lo noto Luego el pelo seco Cuando está seco Pero bueno Como muy enredado y tal Entonces yo creo Que me tengo que comprar un shampoo Mejor, más bueno Que cuide más el pelo Sobre todo por lo del color ¿No? Y entonces me recomendó La novia del padre de Ning Me recomendó Unos shampoos Redken R-E-D-K-E-N ¿Vale? Que ya los conoceréis A lo mejor Y entonces Pues son caros A lo mejor un shampoo Te cuesta 25 dólares Lo que pasa que me dijo Que es verdad Los de Amazon Son como muy grandes Y te duran a lo mejor 6 meses Luego fui a mirar Al CVS A la farmacia A ver si me costaba El mismo precio Y para no pedirlo en Amazon Pero por el mismo precio En la farmacia Te venden un productito así La cuestión Que me enrollo Como una persiana Que me voy a comprar El shampoo Redken este Porque si me va a durar 6 meses Y dice que sobre todo Cuando llevas un mes o así Probándolo Realmente el pelo Te mejora De momento me voy a comprar Solo el shampoo Porque de acondicionador Tenemos uno bueno De esos De la marca esta OGYX Vale Uno de coco y tal Entonces de momento Solo me voy a comprar El shampoo Para que no se me quede El pelo tan enredado Vale Y ya está Me he comprado este Porque lo ponen Como la opción Que Amazon te recomienda Además tiene 700 opiniones Y 4,5 estrellas Dicen que va súper bien Que lo nutre Que lo cuida Que no se rompe Que no se cae Y a mi se me rompe Y se me cae el pelo bastante Así que he cogido este Os dejaré también el link En la cajita de descripción Por si alguien lo quiere Y ahora Nick Vamos a medir la cocina Para mañana ir a Home Depot Ya hemos medido la cocina Mañana irmos a Home Depot Compraremos lo que sea Que tengamos que comprar Y haremos el proyecto Y lo grabaré Y os lo enseño Vale El antes y el después A ver como queda O a ver como va la cosa Porque no No sé exactamente Que van a tener en Home Depot Y ahora que vamos a hacer ¿Qué hacemos? Yo no estoy en video game De cara Vale Vamos a jugar videojuegos Bueno ya son casi las 9 Y entonces teníamos un poquitillo De hambre Pero no mucha hambre Ibamos a hacer pasta De verduras Pero es que yo creo Que no hace ninguna falta He puesto un poco de hummus Que yo compro Ya es la segunda vez Que compro este hummus Y para su cara en el hummus Pues zanahorias, cherries Y alguna oliva Que nos quedaba Y luego si tenemos más hambre Ya haremos algo más Pero de momento Y vamos a ver Star Wars Que ya os dije Que estábamos viendo Ahora ya nos toca ver La octava película Son las once y media Acabamos de terminar La octava película De Star Wars Estas me están gustando más Sí, no sé si es porque son Más nuevas Y a mí no me gustan mucho Los efectos de las antiguas Y eso Yo creo que es porque La historia es más sencilla De seguir No hay tanta lío Y son chulas Me gustan Pero a ella Los últimos diez minutos Aunque me ha gustado Toda la película Me estaba ya quedando frita Así que nada Hemos recogido un poco Lo de la cena Bueno, Nick lo ha recogido ahora Y me voy a la cama Porque tengo un sueño Espero que os haya gustado El vlog Dadle like si os ha gustado Dejarme en comentarios Qué es lo que pensáis Que vamos a hacer en la cocina Cuál va a ser nuestro nuevo proyecto En el pisito Suscribiros si no estáis suscritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Muchos besos Adiós Chau 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 ¡Gracias!